Definitivamente son muy importantes, no solamente para los alcaldes, sino para la región, por la trascendencia que tienen estas decisiones que se tomen dentro del Consejo Directivo de la CMB para su plan de acción durante los próximos cuatro años, pues allí deben quedar plasmados todos los proyectos y programas a desarrollarse en su área de jurisdicción. Bueno, hay varias prioridades, la principal diría yo que son temas de negocios o servicios ambientales, por la crisis que está viviendo actualmente nuestro municipio, a través de la decisión que toma la Corte Constitucional de erradicar la minería del municipio, tenemos que voltear los ojos y las miradas hacia la comunidad betana, todos los estamentos departamentales y nacionales para buscar los proyectos.